En los cielos está tu tron La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como hoy En los cielos está tu tron La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Como Él En los cielos está tu tron La tierra es el estrado de tus pies Adorar, adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir Llena tu trono Llena tu trono Llena tu trono Llena tu trono Santo, santo, santo Llena tu trono 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 Santo Levanten sus manos Hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo Alrededor del trono que cantamos Santo, 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 Santo Que el fuerte te siguen vendrá Santo, 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 Santo Que el fuerte te siguen vendrá Diga, noche siempre te cambaré Día y noche siempre te cantaré Santo, tú eres santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, tú eres santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, diles santo Tu eres santo Di anoche siempre te cantaré Di anoche siempre te cantaré Tu eres santo Tu eres santo Mi amor Llena tu trono Llena tu trono De adoración Y al subir Llena este templo de tu gloria Si usted puede ver su gloria Puede levantar su mano y cantarlo Que suba, que suba Llena tu trono De adoración Y al subir Llena este templo Llena este templo de tu gloria Santo, santo, santo Dios todopoderoso ¿Quién fue quien es y quien me trae? ¿Quién es quien me trae? Que suba, que suba la adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba Me fue quien es y quien me trae? Di anoche siempre te cantaré Di anoche siempre te cantaré Santo Santo Tu eres santo Santo Di anoche siempre te cantaré Di anoche siempre te cantaré Tú eres santo 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 Tu eres santo Santo Di anoche siempre te cantaré Tu eres santo 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 Tu eres santo 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 Tu eres santo 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 ¡Santo! Con dos cubrían sus pies Con dos volaban Y el uno a otro daba voces diciendo ¡Santo! 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 Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de tu gloria Toda la tierra está llena de tu gloria